Bueno, vamos a hacer un vídeo ahora en la parte inicial del viaje. ¡Muy, muy, muy rápido! Calculo yo mínimo de esta línea coronada. ¡Muy, muy rápido! Tengo problemas para sujetar el móvil a semejante velocidad. No quiero que se me caiga. Subimos Río Iguazú arriba. Corteando a la derecha la isla que lleva a las cataratas. Vamos viendo... ...el río. Ya llegamos a aguas... ...más bravas. Pero no por eso reducimos la velocidad. Bueno, ahora hemos parado en seco. ...el río del barco, ya lo he dicho. No lo he dicho. Nada. ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! 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 Seguimos río arriba, ya la lancha bota mucho. Vamos a entrar en terreno, porque hay que bordear. Vamos a las cazaranzas, a partir de ahora, la velocidad, bueno, bueno, ya, los dos motores es el ácido sentimiento para poder superar. La cosa es complicada. Vamos a salir fuerte en un viaje ahora. No debía venir. Bueno, 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 perdemos velocidad, igual que sea negativo. Hay que intentar cruzar al otro lado. Vamos a ponerlo a la izquierda, efectivamente. Vamos acercando. Ahora subimos por el centro. El río muy fuerte. Ya al fondo las primeras cataratas. Vamos a llegar ya dentro de menos de un minuto a una zona muy, muy complicada de pasar. Vamos al lado izquierdo. No, la izquierda no puede ser. Es imposible. La cosa ahora va a ser muy violenta. La cosa ahora va a ser la bomba atómica. Esa son attenida. Sí, la otra capa atómica. ¡Ay! ¡Ah! Ahora está cerrada porque ya estamos en la parte de aproximación cuando nos toque el turno de entrar al matadero. En fin, voy a grabar este vídeo hasta aquí por si tengo muy poca batería y además aquí era muerte, la vida valía muy poco y antes de entrar a lo que es el paseo muy mojado, o sea, dentro del agua por las cataratas. Vamos a dejar este vídeo hasta aquí, de 8 minutos de subida, estos 5 kilómetros, hasta el pie de las cascadas de Iguazú. Hoy miércoles 14 de septiembre de 2016.